En la continuación conferencia, el doctor Enio da Cinturía, más o menos un poco de su currículo, es graduado en física en la FUF, Río de Janeiro, masterado en la misma universidad, doctorado en física en la Universidad de París, posgrado doctorado en Texas A&M University. A continuación, por favor, la conferencia. Buenos días. Palabras introductorias. Para mí es un placer estar de vuelta en Quito después de casi 10 años, entonces, me gustaría también decir que es un honor poder estar aquí en la charla inaugural de la Escuela Politécnica Nacional. Me gustaría mucho agradecer al comité organizador, en particular al doctor Eduardo Álvarez. Como tema, muy importante, es una lástima, pero yo no voy a hablar en español, voy a hablar en portuñol. Como todos saben, el portuñol es una libro muy interesante, encantada, porque uno piensa que está hablando español, y probablemente los otros piensa que compreende muy bien el portugués, entonces, todos están contentos. Vamos a pedir que apague las luces. Como tema para esta charla, pensé algo que pudiera ser una frontera muy importante de la física del siglo XXI, y que estaría un poco en conexión con los Andes. Entonces, el tema es un poquito de astrofísica de rayos cósmicos, donde los Andes están en un laboratorio muy especial. Y la estructura de la charla es la siguiente. Voy a hablar entonces un poquito sobre la historia de rayos cósmicos. Después voy a hablar sobre cuáles son los sólidos que se encuentran en el espacio. Tercera, la interacción de los rayos cósmicos con estos sólidos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las metodologías que necesitamos para hacer esta investigación? Algunos resultados experimentales y las conclusiones. Bueno, los rayos cósmicos fueron descubiertos hace un siglo, 1912. Y 35 años después, en Chacataya, partículas que no conocíamos en la Tierra fueron detectadas por la primera vez. y es un laboratorio que es casi tan alto como el Cotopax. Pero creo que fue elegido por una facilidad de instalar, de transportar los equipos. y en 47 se han relatado, entonces, hace la descubierta de los, está un poco cortado, de los presos. Y en 1950, Paul va a recibir el Nobel por esta descubierta. Poco tiempo después, los europeos descubren que el centro de Atacama es muy propicio a las investigaciones astronómicas. y una serie de telescopios van a empezar a ser instalados en esta región. En la Silla, en 1960, entonces, empiezan con telescopios que eran casi tan grandes como el telescopio de Monte Palomar, con 4 metros de diámetro, y desde entonces, después de 50 años de observación, toda una gran cantidad de telescopios secundarios ahí se encuentran. Los americanos también deciden de investir en la astrofísica, en las observaciones, con tres telescopios en Atacama, que están ahí, en Cerro Toloro, Pachón, que están ahí. Ahora hay dos. Uno de esos es el GENERI. Es una copia del telescopio que está en la bahía. Entonces, son dos ojos iguales, mirando la misma cosa en el espacio. Más recién, los europeos contraatacaron con poder del telescopio en Paraná. Es un telescopio, quizás el más grande del mundo, con 16 metros de diámetro, tan grande, tan grande, que está dividido en 4 telescopios, de 8 metros cada. Y las fotografías que lo han sacado son espectaculares. Un otro tipo completamente de investigación es hecha no con visibles, pero con rayos. Y, entonces, el ALMA, que está entrando en operación este año, cuenta con 66 antenas distribuidas en 162 bases. Entonces, las antenas se pueden cambiar de configuración de acuerdo con la necesidad. y después de 20 años de construcción, a 1,4 millones de dólares. Este año, entonces, empieza una nueva época, una nueva serie de datos que serán muy, muy interesantes. Bueno, a la izquierda, ustedes ven algunas de fotografías muy conocidas del Verder Art Telescope, y a la derecha, algunas otras sacadas en radio. Son fotografías espectaculares que muestran toda una complejidad de este universo. Y una pregunta es, bueno, ¿cómo explicar todo esto? ¿Por qué tenemos distintas respuestas? Aquí está un poco la respuesta. El mismo objeto visto en luz visible, en infrarrojo y en ondas de rayo. Se puede ver que las fuentes de electromagnéticas son muy distintas. Las temperaturas son diferentes, los fenómenos son distintos, y son casi complementares. Abajo, por ejemplo, se puede ver que una fotografía de rayo es casi complementar a una fotografía de rayo 6. Las partes más energéticas están en el centro, en cuanto a que las otras más fleas están en las extremidades. Bueno, las fotografías son muy lindas, pero ¿cuál es la información que podemos sacar de ellas? Una es la luz azul, corresponde a una desacetación atómica del oxígeno. Entonces, esta nube de gas que se ve aquí es una nube de oxígeno, claramente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el oxígeno fue producido? ¿Con qué velocidad se expande? ¿Cuáles son los procesos químicos y físicos que están asociados? Pero quizás más interesantes son las informaciones moleculares. Ustedes tienen aquí en el centro un espectro en función de la frecuencia donde cada pico de estas nos muestra cuál es la molécula correspondiente. Entonces, mirando para una estrella que está a 400 años luz, sabemos que hay azúcar en torno a la estrella. ¿Por qué sabemos eso? Porque este pico en esta frecuencia corresponde a un glico de aire que es el azúcar. Entonces, bueno, estamos viendo la astroquímica muy lejos de la Terra y están cosas, moléculas siendo procesadas, siendo sintetizadas a partir de los elementos. ¿Cómo eso se pasa? Este fue el resultado de ARMA. Acá hay una lista de las moléculas que ya fueron observadas en el espacio. Entonces, hay algo como 120 moléculas. Son clasificadas por el número de átomos y con 2, 3, 4, 5 hasta 11 átomos. Hay moléculas muy interesantes como el benzeno. Hay moléculas también como la glicina. La glicina es un aminoácido. Es algo que es muy importante por la vida. Entonces, la pregunta es, ¿será que estamos asistiendo la origen de la vida a una distancia de 400 años luz? Son preguntas que, como no podemos hacer nada aquí en la tierra, quizás podemos ver en otras áreas. Esas son las preguntas que podemos hacer. ¿Cómo estas moléculas fueron formadas? ¿Moléculas? Estoy hablando de las regiones de las estrellas. Son regiones frías. Las estrellas son muy calientes pero son puntos circulares en el universo. 99.999% son regiones muy frías. Algo como 10 Kelvin, 20 Kelvin, 50 Kelvin. En esa región hay hielos. Entonces, esa región es que esas moléculas son formadas. Y otras moléculas más complejas podrían ser formadas también, que todavía no fueron observadas. ¿Sería posible observar proteínas en el espacio? ¿Quién sabe? Tenemos que continuar procurando. ¿Serían los rayos cósmicos los responsables por esta síntesis? Poderían ser electrones, poderían ser rayones ultravioleta. Pero, ¿cuál es el papel de los rayos cósmicos? ¿Y cómo nosotros podemos verificar esos procesos aquí en los laboratorios de nuestros institutos de investigación? Bueno, voy a hacer una recapitulación muy rápida de rayos cósmicos. Son partículas muy energéticas. Van de 10 a las 3, 10 a las 20 y 12 deatronvoltios. Elas son constituidas básicamente de hidrógeno hielo. El 87% de hidrógeno y 11% de hielo. Pero, hay también iones pesados, que van de carbono hasta el hierro. Y son casi todos del tipo 4M. La masa es múltiple de 4, por razones de física nuclear. Hay 1% de electrones y otras no son consideradas como rayos cósmicos, como neutrinos. Estas son las partículas primarias. Cuando estas partículas primarias interactan con las atmósferas, producen las secundarias, que son los biomes, los mesos, justamente las partículas que fueron observadas en Chacataya, primer lugar. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si estamos pensando en sintetizar moléculas, entonces los rayos cósmicos primarios son los más importantes. Si estamos pensando en mutaciones que ocurren aquí en la Tierra, entonces los rayos cósmicos secundarios son los más importantes. En esta sala, ahorita mismo, hay millones de rayos cósmicos pasando por aquí, pero todos son secundarios. Es eso que estoy haciendo modificaciones en nuestro DNA, en cuanto que la síntesis está hecha por otros iones. Aquí es un poco para ver el origen de estos rayos cósmicos. Los rayos cósmicos más importantes para nosotros son los llamados vientos solares, porque vienen del Sol. Es la estrella que está muy cercana a nosotros. Pero hay otros, como los galácticos, que vienen de explosiones de supernovas. Y hay otros, aún más energéticos, que son extra galácticos, que son estos estudiados en el proyecto OG, principalmente en Argentina. Ese mapa muestra un poco la situación en donde estamos. Nosotros estamos en el interior de lo que se llama la heliosfera. Es una extensión de la atmósfera del Sol. Y hay una frontera con la región galáctrica que se llama heliopausa. La próxima. Aquí son las clasificaciones de los rayos cósmicos. De tierra a media principalmente. Son los que vienen del Sol. De media a Terra. A Terra. Son los galácticos y después, más grandes que Terra, son los extra galácticos. Este año se pasó algo muy, muy interesante. Por la primera vez, una mazonda hecha por el hombre quitó la heliosfera. Eso se pasó el mes de septiembre de este año. Cuando la Voyager, yo no me recuerdo, va a ser la 1, atravesó la frontera. Entonces, por la primera vez, los detectores de una sonda están colectando información de rayos cósmicos galácticos. Es muy, muy importante eso. Estas sondas, ellas tienen una fuente de energía que es un protónio. Le da una vida de más o menos cien años. Se espera que las, bueno, la... Empezaron su viaje en 1977. Y este año salieron del Sistema Solar. Y se espera que tenemos informaciones de los instrumentos hasta el año 2020. Cuando están, cuando entonces los señales serán muy fracos y se perderemos las informaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. En catorce milanos, las dos Voyagers van a cruzar la camada de Ort. La camada de Ort de donde vienen los cubiertos. Varios instrumentos ya fueron desconectados. Por ejemplo, la parte de viento solar, para economía de energía. Pero la detección de rayos cósmicos sigue enviando señales. Bueno, entonces vamos ahora a elegir un tipo de rayos cósmicos y vamos a elegir los rayos cósmicos galácticos. Es decir, no estamos investigando lo que se pasa en el Sistema Solar, pero estamos investigando lo que se pasa en el Universo afuera del Sistema Solar. La información que los satélites nos dan es la distribución en función de la energía y la abundancia de estos iones, hidrógeno, aéreo, carbono, hasta el hierro. Y se puede ver que van fácilmente hasta un telé. Es mucha, mucha, mucha energía. El máximo del flujo se ocurre a cien kilómetros por unidad de masa. Es aquí más o menos para todos los, para todos, esa es la velocidad porque es energía por masa. Y entonces el máximo del flujo se pasa por aquí. Es decir, que si nosotros queremos saber lo que los rayos cósmicos hacen con la materia, tenemos que producir aquí en la Tierra haces con esta energía. Son grandes desceneradores, no son pequeños. Por ejemplo, necesitamos de protones de cien mil o de iones de hierro de cinco jets para tener el máximo de flujo correspondiente a los rayos cósmicos. Aquí muy rápidamente son, es la distribución de energía de los vientos solares y esta es la distribución de energía de los rayos cósmicos galácticos, a donde se ve que el máximo se ocurre por aquí. Otra cosa es la penetración de los rayos cósmicos en la materia. Aquí ustedes pueden verificar que para distintos tipos de rayos cósmicos, de hidrógeno hasta hierro, en función de la energía, cuál es la profundidad que llega. Y vamos a decir que alguna cosa del micrón es muy, muy superficial. Con toda esa energía de rayos cósmicos van a quedar en una capa muy, muy delgada de los cometas, por ejemplo, o de los satélites. Bueno, paso a la segunda parte, por favor. Es para recordar la abundancia de los elementos en el universo. En escala logarítmica, entonces hidrógeno y hielo son, lejos, los más abundantes, litio, verio y borro prácticamente indesistentes. Y después por aquí tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, y más adelante el hierro, el líquido. Eso explica cuáles son los hielos que podemos obtener. Con los cuatro abundantes, cuatro elementos más abundantes, claro, el hielo vamos a eliminarlo. El hidrógeno, el gas hidrógeno, y después los que siguen, el agua, y después amonia, el CO, CO2. Entonces, esos son los gases que existen en abundancia en el universo. Mucha agua, mucha agua. Y como la temperatura es baja, se aparece en la forma del hielo. Esos otros aquí, perdón, uno atrás. Aquí el magnesio, el silicio, el calcio, van a ser otros tipos de sólidos que no son hielos, pero que son los componentes de los meteoritos. Entonces, cuando cae un meteorito aquí, está caliente, no hay hielo. Son ese tipo de sulfetos y sulfatos. Y finalmente, los dos últimos, muy importantes, hierro y níquel, son los, en el centro de la Tierra hay mucho hierro, mucho níquel, y hay meteoritos como este aquí, que cayó en Brasil, que es prácticamente hierro puro. Es decir, algo muy, muy importante. Bueno, como el tiempo, ya tengo acá esta hora, voy a hablar solamente de hielos. Voy a, que se pasa cuando un hielo recibe un rayo cósmico. Son cuatro tipos de fenómenos principales. El primero, cuando un ion, un sól ion, impacta el hielo, hay una producción de electrons. Un electrón secundario sale, el hielo torna a ser cargado. Es un fenómeno muy importante en los satélites. Los satélites se quedan cargados por el impacto del viento solar. Otra cosa que se pasa es en el sputering. Es decir, la materia se va, los iones se van, las moléculas se van con ese impacto. El tercero fenómeno importante es que la materia se cambia por reacciones químicas. Y finalmente hay una modificación de materiales, el tipo de compactación, de formación de cráteres, estrés del material, y finalmente por aquecimientos hay también la suprimación. ¿Cómo analizarlos? Bueno, los fenómenos físicos están aquí y aquí están las técnicas. La espectrometría de masa es muy importante porque es capaz de verificar la salida de partículas cargadas, en particular de los electrones y los iones. Para las creaciones químicas es mucho mejor la espectroscopía de infrarrojo. Muy práctica. Y la espectrometría de infrarrojo también nos da informaciones sobre la estructura, la amortización del hielo y por ahí va. Y la parte que se va en la fase gaseosa, entonces necesitamos de otro tipo de técnica analítica que es la análisis del gas. Entonces con esas tres técnicas somos capaces de saber mucho sobre lo que se pasa. Bueno, muy rápidamente lo que es el infrarrojo. Tenemos una fuente de infrarrojo, aquí creo que la batería se fue, no, nuestra muestra, y algunas frecuencias van a pasar, otras van a ser refletidas, y este es el tipo de espectro que obtenemos y cuando lo vemos eso sabemos que se trata, por ejemplo, en este caso del metano, el metano sólido. Aquí tenemos un grupo de frecuencias que va a nos informar cuáles son las ligaciones químicas entre carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, carbono. Entonces eso nos va a informar cuáles son las moléculas que están en las estrellas. El primer espectro que mostré, el azúcar, es basado en esta técnica. Aquí, por ejemplo, vemos en azul y rojo, un metano sólido que viene, después de expuesto a una irradiación en laboratorio, se transformó en eso. Y son los picos que aparecen que nos informan lo que la radiación ha producido. Este es el acelerador que tenemos en la Universidad Católica de Río, es un bandegrafe de cuatro megadópticos, capaz de producir protones, helio, carbono, oxígeno, y después de pasar por una serie de sistemas que no puedo describir ahora, llega a una cámara y esa cámara, entonces, está equipada con un espectrómetro de infrarrojo y que nos informa cómo el hielo se cambia con el tiempo. Aquí está un detalle de la cámara. Este es un criostato para producir temperaturas tan bajas como tu 10 Kelvin. Este Kelvin es bien bien bajo. Entonces, aquí es el criostato, aquí está nuestra muestra, el ax que pasa por aquí y produce electrones e iones y van detectados con los detectores especiales. Esta es la fotografía de un cometa, pero un cometa de laboratorio, completamente distinto de los cometas que ustedes conocen, pero el ax viene por aquí, la baja temperatura está en el centro y aquí son los detectores. Entonces, simulamos, la física es la misma, la física aquí en la tierra con el espacio es la misma, entonces podemos simular exactamente la misma cosa. Si tenemos los mismos iones con las mismas energías y si tenemos el mismo blanco. La misma cosa, pero con infrarrobo. Aquí está el espectrón de infrarrobo. Aquí es un, bueno, son equipamientos, la preparación de las, solamente para que tengan una idea como se parecen. Este es Peter, no sé si está aquí. No está. El Peter trabaja en el cometa, el cometa terrestre. Aquí, bueno, en otra cámara con un crostato, colocamos el tubo que genera el gas. Bueno, son detalles para ver cómo se pasa. ¿Algunos resultados? Por favor. Por favor. Esta pregunta es muy importante. como agua es 90% de los cometas, la superficie de los cometas es formada en 90% por hielo de agua. Entonces la pregunta es, ¿qué se pasa cuando el cometa está expuesto a los rayos cósmicos? Y la respuesta está aquí. Eso es lo que se pasa cuando hay un impacto. Entonces el proyectil bate en el hielo y produce, y son clusters de agua que pueden identificarlos cuáles son. y eso es lo que se pasa. Aquí están las especies químicas que fueron formadas y las series de aglomerados que se forman también. Si cambiamos por la segunda molécula más importante en los cometas, que es CO, agua es 90%, CO es 5% y las otras son el resto. Bueno, aquí un espectro de masa del CO sobre bombardeo, y lo que se pasa de muy importante es la formación de cadenas de carbono. Es decir, el oxígeno se va y el carbono es muy creativo, se va a agrupar con su vicino, con su vicino, haciendo cadenas de carbono que llevan hasta decenas de carbonos. Entonces es una manera de hacer la producción de moléculas orgánicas, muy rápidamente, por impacto. No es por termodinámica. Termodinámica es muy despacio. Aquí se va rápido. Después el hidrógeno va a venir del agua y esas cadenas de carbono van a se transformar en hidrocarbonetos. Entonces es una química muy interesante. Un ejemplo más con la mistura, nuestra atmósfera, no voy a entrar en detalle, pero estas son los iones que son formados sobre radiación. y ahora los últimos ejemplos de infrarrojo. ¿Cómo está mal el tiempo? ¿Alguien que está controlando el tiempo? ¿Cuánto tiempo más? 25 minutos. Entonces voy a un poco más espacio. ¿Qué hicimos aquí? El hielo de CO, monóxido de carbono, sobre bombardeo pero examinado por infrarrojo. ¿O qué vemos? En función del tiempo, la cantidad de CO, es decir, el número de moléculas en el blanco, diminui exponencialmente. Aquí está el logaritmo. Entonces es una reta. Y cosas que no tenían al iniciar el experimento, como CO2, como O2 y otros más, empiezan a crecer. Se forman y después más o menos estabilizan. Bueno, eso entonces es lo que se pasa cuando el hielo de CO está bombardeado por rayos cómicos. A la derecha es cuando se coloca una mistura más compleja. Porque aquí tenemos solamente dos átomos. No hay muchas cosas que podemos hacer. Química, por ejemplo. Pero si tenemos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono, entonces podemos formar muchas cosas. Bueno, cuáles. La misma cosa, vemos que la mistura original decrece, y algunas cosas como CO2, y algo muy interesante, OCN. OCN es algo muy importante para sintetizar prebióticos. Las personas que trabajan con bioquímica conocen cómo producir estas moléculas orgánicas. y en ese proceso se utiliza esta molécula OCN. Y lo que el experimento nos muestra es que es muy fácil producir OCN. Es, en realidad, la molécula más abundante formada en esta mistura. Una vez más, es decir, que si continuamos este proceso, tenemos la probabilidad de hacer moléculas cada vez más complejas. Es decir, de otra manera, que estamos haciendo una transformación absolutamente normal de la materia inorgánica en la materia orgánica y quizás en la materia prebiótica. Y eso se pasa en todo el universo. porque los rayos córdicos existen en todo el universo. Los hielos existen en todo el universo, pasando en casi todos los sistemas de estrellas. No es algo muy difícil hacer la producción de materia prebiótica. Bueno, de la materia prebiótica hasta la vida es otra cosa. Ahí tenemos necesidad de planetas con toda la temperatura adecuada y otras condiciones que aquí no son realizadas. Pero la información que tenemos es que la materia prebiótica está siendo construida en todos los lugares de siempre. Es la información. Aquí hay otro ejemplo, como el metano. ¿Qué se pasa cuando el metano es irradiado? La misma cosa. La molécula desaparece. La molécula madre o madre. Y los hijos o las idas se forman. ¿Cuál es entonces la información obtenida en laboratorio? Que el metano poco a poco se transforma en estas otras moléculas. Aquí está el etano, C2, C2H4, C2HC. Y en una segunda etapa, si esperamos más, empezamos a producir moléculas con C3. Naturalmente, es solamente una cuestión de tiempo. y ustedes saben que el universo tiempo no es un problema. Tenemos millones de años asentados para ver el proceso. Un otro ejemplo es el metanol. Esa es la molécula del metanol. Y por ella pasa un ión. Un solo. Si está solita, eso se pasa. Es decir, que la primera cosa que el ión hace es retirar electrones de la molécula y la molécula no se puede más resistir en su estructura. y se vaya a disociar. Y la disociación se pasa de esta forma y podemos medir cuáles son las probabilidades que se va así, así o así y un poco seguir paso a paso su disociación. Pero, si estamos en hielo. Acerca de esta molécula hay otra molécula. Entonces, la disociación que va a producir compuestos muy reactivos va a atacar la molécula vizcina y va a producir otras cosas. Entonces, estas tres otras moléculas son moléculas que observamos cuando el hielo metanol es irradiado. Es decir, que estamos haciendo moléculas más complejas o que estamos haciendo una síntesis. El universo, entonces, puede se separar en dos partes las estrellas a donde hay plasma a donde la física atómica y su fase gaseosa es importante y una parte más lejera de las estrellas donde todo es frío y el sol prácticamente es lo que domina. Entonces, son este tipo de fenómenos que van a ocurrir en el hielo de las estrellas. Bueno, vamos a empezar las conclusiones. El punto de vista de física. Lo que se pasa, lo que encontramos. Aquí está una cantidad que se llama el rendimiento de scutting. Es decir, cuántas partículas son lanzadas por impacto. Y lo que vemos aquí es que de acuerdo con la energía o de acuerdo con alguna cosa que se llama stopping power más grande es la energía más grande es la masa de la partícula más otras partículas son lanzadas en el espacio. Y después de una serie de medidas con distintos iones, distintas energías se verificó que una ley que va con el cuadrado de esta cantidad sería capaz de explicar todos los datos que se observan. Esto es muy interesante porque nos dice que no tenemos que hacer experimento con todos los leones, con todas las energías y con todas las muestras. podemos ir mucho más rápido ahora haciendo interpolación con estas leyes. Con esta ley. Otra cosa que se obtiene de los datos de los datos es la disociación molecular comparada con la formación de nuevas moléculas. Y lo que vemos es que también para muchos haces, muchas muestras hay una línea que permite decir que alguna cosa que llamamos la sesión eficaz de formación dividido por la sesión eficaz de destrucción también sigue una ley y es un número constante. constante. Bueno. Ok. Eso le gustaría decir que la química que se pasa en el espacio es la misma para iones pesados iones devianos y más interesante para electrones también y también para fotones esto es muy interesante la química es la misma es una cuestión de tiempo con los iones se pasa muy rápido con los fotones despacio entonces si hablamos en producir prebióticos los iones son más interesantes que los fotones. Eso es el punto de vista de física y el punto de vista de química bueno, yo espero demostrar a ustedes que síntesis molecular está ocurriendo y que esa cinta molecular ocurre en una situación completamente distinta de lo que se pasa en un reactor de química donde las temperaturas son 100 grados la presión es una atmósfera y por ahí lado aquí hablamos de temperaturas de 10.000 Kelvin en el momento del impacto cuando un rayo 4 impacta sobre un hielo en un instante muy corto en un local muy pequeño la temperatura va a 10.000 grados entonces la química que se pasa en este momento es una química distinta de una química de baja temperatura y tiempos largos aquí altas temperaturas y tiempos cortos entonces otras cosas van a ser formadas podemos llamar de química rápida hablamos de pico segundos y por ahí podemos producir moléculas orgánicas de una manera que no es la química tradicional en bioquímica vemos la producción con abundancia de moléculas estratégicas en la formación de moléculas prebióticas también algo muy interesante también se puede utilizar para esas informaciones en ingeniería en ingeniería del espacio de satélites de comunicación bueno, las antenas los transistores toda la electrónica que está embarcada en estos satélites están recibiendo el viento solar cuánto tiempo van a resistir los transmisores cómo tenemos que blindar los satélites para que no queden apenas 5 años se queden por 20 años los custos son mejores este tipo de física es muy útil en esta área en esta área ok astronomía aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro espectros infrarrojos el primero en azul es un espectro real es decir una antena o un telescopio pude obtener esos datos en una cierta estrella los tres otros fueron producidos en laboratorio utilizando fotofótons protones y partículas pesadas y comparamos un poco lo que se pasa con los datos en laboratorio con los datos en espacio y se puede ver que los datos con iones pesados se parecen más con los datos reales es decir que los rayos córdicos están teniendo un papel mucho más importante en la formación de estas moléculas que los protones y los fotones esa es una comparación directa con los datos del laboratorio con los datos del espacio que más que podemos hacer bueno nosotros conocemos la distribución de rayos córdicos de rayos córdicos en el universo la energía la abundancia de rayos córdicos de cada tipo de cada energía y conociendo la respectiva sesión eficaz podemos ver el efecto general y la conclusión es que el hierro es destruido mucho más que los protones si consideramos abundancia sesión eficaz energías es todo más es claro que eso inicialmente las personas los físicos los astros físicos utilizaron los protones las partículas alfa porque eran las más abundantes entonces la cosa obvia es que serían ellas las responsables pero conociendo las sesiones eficaces y conociendo las abundancias se ve que no es bien así para los rayos córdicos galácticos para los rayos córdicos solares no los protones siguen los más importantes y con eso se puede construir este gráfico aquí que es en función de la distancia del sol el tiempo la vida media de una molécula en este caso fue metanol y lo que se ve es que los tiempos los mayores son de hierro o que los hidrógenos son los más destructivos pero cuando se va lejos del sol hay una inversión el hidrógeno es nos da tiempos muy largos de la edad del universo es decir no van a destruir nada pero los iones de hierro son hordes de magnitud más importantes entonces la química en el espacio es comandada por los iones más pesados ese es el resultado el resultado bueno quizás eso quiere decir que si nosotros estamos aquí y vivimos es porque en algún momento en el espacio los iones de hierro fueron formados nosotros tenemos hierro en sangre pero necesitamos más que eso incluso por las moléculas que no tienen hierro su síntesis se necesitó de las de hierro en el espacio y para finalizar los créditos las personas que participaron en este trabajo son instituciones de Brasil y algunas instituciones también fuera de Brasil en particular un acelerador de Germán en Alemania un grupo de Catania y un acelerador en Francia de iones pesados alguien tiene que pagar y esas son las personas que pagan los agradecimientos a ellas hicieron como esta fotografía es sacada en Chile el capacete en español ¿cómo se dice realmente? casco 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 el casco del dios top tirado por un telescopio normal y tirado por el telescopio de Wehrmarch la riqueza de detalles es impresionante es fantástico muchas gracias gracias aplausos también tengo una pregunta en la sala si bueno va a ser en español muy interesante la charla y me queda bueno tengo varias preguntas pero como de mucho tiempo solo quiero enfocar alguna no al aspecto de la quiralidad bueno estamos viendo esta síntesis de moléculas cada vez más complicadas muestras digamos el aminoacido que ya hay datos convencentes es la glicina pero no es quiral es aminoacido y la quiralidad va a ser muy importante a la hora de aplicar estas proteínas que van a dar a la cima entonces como dado que este es también relacionado con las fronteras de la física cuál sería el estatus actual del problema de investigar la formación de moléculas quirales en el espacio y si hay ya la capacidad en el laboratorio también de poder simular esa formación y no solo la formación sino también la separación una vez que se tienen las moléculas quirales en izquierdos y derechos dado que por ejemplo los animaciones que forman los enemigos solo izquierdos bueno origen de la vida es todo empezamos el Big Bang hacemos la producción de todos los elementos después de las primeras moléculas como el agua y después la pregunta es ¿cómo llegamos a TNA? hay un gap que no se sabe la bioquímica es muy importante en esa parte entonces hay mucha gente mucha investigación en la parte de bioquímica para los físicos nosotros nos contentamos con esa parte que es la parte inicial que es cómo pasar de la materia inorgánica que es reconocidamente vista en el universo en los cometas por ejemplo se hace se hace una espectroscopía de los cometas se sabe su constitución podemos enviar una sonda y hacer medidas en situ los cometas entonces en cometas hay millones de cometas la pregunta es ¿cómo dar un paso adelante? claro se puede siempre pensar que el cometa cayó en la tierra en los océanos y que la vida se pasó toda aquí en la tierra es algo muy muy particular entonces podemos invertir la pregunta ¿ese sería el caso único en el universo? o no la charla fue un poco llevada a mostrar a ustedes que estas cosas son universales es decir que hasta una molécula prebiótica como la glicina hay glicina en todos los espacios en todo el universo como pasar la glicina y otras partes a una proteína o un DNA es un problema mucho más localizado que quizás no es parte de la física y más bioquímica entonces lo lo contexto de esta forma aquí tenemos un 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 limite para hacer la síntesis no pretendemos ir mucho adelante de moléculas con masas de 200 unidades más por ejemplo que no 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 lo no 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 no